Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! Algunos títulos potentes y al final te daré mi opinión personal y si este emulador vale la pena. En fin, me presento, yo soy Carlos Cosigomo Draculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento amigo mío quiero que prestes muchísima atención porque vamos a empezar. Así que muy atento porque empezamos, vamos con el video. Iniciamos rápidamente presentándote este sistema o ADD, el cual se denomina MiPCP. MiPCP viene a ser un emulador que ejecuta la consola de PCP en Android. Como lo estás viendo a continuación y si, se encuentra en Google Play. El detalle curioso es que nos presentan un sistema nuevo, supuestamente. Tiene aproximadamente 100 descargas. Y también nos presentan unas imágenes, como sería la interfaz del emulador, como se verían los títulos. Por supuesto no lo pueden mostrar con las carátulas por motivos X y Z de políticas de la Google Play. Y también nos presentan, si, una especie de guía a como incorporar los títulos. Pero veamos, ok, en qué está basado. Presta atención. La información dice lo siguiente. MiPCP es un emulador de juegos adaptado para Android, el cual no incluye juegos. Y aquí nos explican, ¿no?, que ejecuta la consola de PCP en Android. También nos mencionan que está basado en el emulador PPSPP, que todos conocemos actualmente. Y está construido basado en la versión 1.17. En fin, ahora sí chicos, vamos a poner a prueba este sistema. Antes de empezar, sí, mira muy bien. Este es el emulador. Y vamos a poner a prueba con los juegos más exigentes de esta videoconsola. Con esto ya mencionado, probemos este sistema o emulador. Y empezamos con Tekken 6. Ejecuta de una manera correcta. No presento qué inconvenientes. La velocidad es la adecuada. No es de sorprender, porque está basado en el mejor emulador de PCP que existe actualmente. Tanto para PC como para Android. Así que chicos, es un hecho que el juego va a ejecutar de una manera adecuada. El siguiente título chicos, fue el famoso juego World of War, que todos ustedes conocen. Pero antes, te presento las opciones que tiene este sistema. Básicamente no tiene mucho que tocar, como pueden ver a continuación. Pero después, ok, les mostraré algo muy curioso e interesante a la vez. Pero ahora, si te fijas en la parte de arriba, a la mano derecha, se presentan los fotogramas. Solo que, sí, lo tapa acá la pestaña denominada Settings. En cuanto a la ejecución del juego, pues como pueden ver, la velocidad es la correcta. La experiencia no fue muy agradable, y te voy a decir el motivo y el porqué. El botón círculo chicos, a veces no reacciona. Por más que lo presiones, en muchas ocasiones, ok, no hay acción. Y eso posiblemente puede ser frustrante. La verdad, es algo raro. Pero, si recuerdas muy bien y si viste mi video anterior acerca del emulador de Play 2, pasaba exactamente lo mismo. En fin, te lo menciono aquí como un dato curioso. Continuamos con el siguiente juego. Sí, el siguiente título fue Dante's Inferno chicos. Como ustedes saben muy bien, este es uno de los juegos más exigentes que salió para esta consola. El título salió para consolas como Play 3 y Xbox 360. Pero también tuvo un por, en este caso para la PCP. Y como pueden ver, la ejecución, sí, es adecuada, es correcta. Sinceramente, no tuve quejas. Lo que sí, como dije anteriormente, el maldito botón círculo que jode, molesta y por alguna razón X, Y, Z, no funciona. Y a veces puede ser frustrante. Sinceramente, no entiendo el motivo y el por qué. Todos los botones funcionan bien, pero el círculo, por algún motivo, trae inconvenientes. Continuamos con el siguiente juego. Vamos a ello. Presta atención colega. Quise poner a prueba, ok, este emulador. Y por supuesto, lo hice con el título que supuestamente exprime al máximo la consola. Y es el juego de Metal Gear Solid Passer Welker, como estás viendo a continuación. Y sinceramente, acá sí me llevé un chasco. Mira la velocidad de fotogramas. Según nos menciona aquí, estamos en una cantidad de 20 fotogramas por segundo. Y no es broma, tú lo estás viendo en este momento. Y sinceramente, no fue muy agradable la experiencia. Presentó mucho input lag. Se me hizo un poquito complicado apuntar a los enemigos, aunque estaban cerca. La experiencia no fue agradable, sinceramente. Pero, el sonido y los efectos son los correctos. Pero sinceramente, este pequeño problema inconveniente ya mencionado, mata la experiencia. Es algo desagradable. Y sinceramente, no me apeteció seguir testeando este juego. Antes de continuar con el siguiente test, chicos. Les tengo que mencionar algo muy importante. Miren muy bien. Sí, como pueden ver, esta es la interfaz del emulador. Pero, el emulador presenta un problema. El inconveniente es que este emulador no es compatible con los juegos en formato CSO. Como puedes ver, el emulador no ha detectado el título Silent Hill Shutter Memories en formato CSO. Ni tampoco detectó el título Burnout Legends. Y como puedes ver, no está en la lista. En fin, no entraré en detalle. A buen entendedor, pocas palabras. Con esto ya mencionado, continuamos, ok, con el siguiente test. Vamos a ello. Otro juego que puse a prueba es el título Burnout Dominator. Y quise hacer una prueba de rigor. El cual se denomina Lighting. Para la gente que no conozca, este juego, en versiones antiguas o anteriores, tenía un error. Presta mucha atención. Vamos a ver, ok, si este error perdura en esta versión de este emulador. Así que, muy atento. Como puedes observar, el Gaveplay es el correcto. Ejecutando a una velocidad de 30 fotogramas por segundo. Hasta ahí, no hay inconveniente. Pero vamos a ver, ok, si se presentan los flashazos que sinceramente son molestos en este videojuego. Presta atención, colega. Mira muy bien. Sí, como puedes observar, aquí empiezan los problemas. Presentando, por supuesto, errores gráficos. Y sinceramente, para muchos de ustedes posiblemente sea un poquito molesto. Continuamos. A partir de aquí, colega, te voy a mostrar, ok, la realidad. Mira muy bien. Si presionamos un clic en la opción de Back, el emulador te presenta el interfaz del emulador PPSSPP. Por supuesto, no es de sorprender porque el mismo Google Play lo mencionan. Y por supuesto, tiene todas sus opciones. Gráficos, controles, audio, herramientas, sistema. Y tiene todas las opciones que trae el emulador original. Eso sí, no presenta el sistema de trofeos. Ya que hay que recordar que en esta versión ya mencionada, no traía todavía el sistema incorporado al emulador. Eso sí, puedes incorporar chics, trucos y trampas, ok, y más. Y bueno chicos, ya está. Ah, básicamente sería el secreto de este emulador. Es el emulador PPSSPP completamente camuflado, por así decirlo. En fin, terminemos con esto. Sí chicos, voy a dar mi opinión personal, mi análisis y también te voy a dar una recomendación. Escucha muy bien colega. Estamos ante un emulador PPSSPP, pero completamente camuflado. La única innovación aquí es la configuración rápida de controles. Que tiene por supuesto incorporado en el interfaz de este sistema, denominado MiPSP. En cuanto a lo demás, estamos ante un emulador obsoleto, con problemas de input lag. En resumen, no lo recomiendo, porque el emulador original es mejor. Te presenta un mejor interfaz. Actualmente está más actualizado, hablo de la versión 1.17.1. Y por supuesto, te otorga una mejor experiencia de emulación. Y aparte de ello, que han corregido muchos errores. En el trayecto de la versión 1.17 a la versión 1.17.1. Y ya está chicos, básicamente esa sería mi recomendación. Estaríamos ante un emulador clon, obsoleto, con problemas e inconvenientes en su sistema. Y que sinceramente no lo recomiendo ni a mi abuelita. A partir de aquí colega, ya dependerá de ti. Pero como vuelvo a repetir para terminar, no lo recomiendo. ¿Por qué hice este video? Porque muchos de ustedes me lo han pedido. Quería que pruebe este supuesto nuevo emulador de PCP. Cuando realmente es el emulador PP-SCPP completamente camuflado. Hasta aquí toda la información de tus emuladores favoritos. Por mi parte, yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Si te gustó este video amigo mío, dale tu poderoso like y suscríbete al canal. Gracias de antemano. Yo me despido. Yo soy Carlos, consigo madera color. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.